Hace poquito subimos un vídeo despejando ecuaciones matriciales y os encantó, además nos llegaron muchos mensajes diciendo que esto os suele costar a muchos de vosotros, así que si estás en el vídeo de hoy que sepas que vamos a seguir despejando ecuaciones matriciales y aquí tienes otros 5 apartados para que sigas practicando, para que te pongas a prueba y si ha llegado nuevo a este vídeo que sepas que lo vamos a hacer paso a paso para que aprendas, para que repases y para que te prepares para tu examen de matrices que ya sabes que despejar ecuaciones matriciales será el primer paso luego tendrás que hacer las operaciones, pero que sin este paso no se puede seguir haciendo el ejercicio así que súper importante, quédate hasta el final y como siempre te digo suscríbete al canal si no lo has hecho todavía porque estoy subiendo un vídeo diario para ayudarte a mejorar tu nota en la asignatura de matemáticas y además síguenos por Instagram, síguenos por TikTok, el contenido cambia más cortito, más rápido, pero súper efectivo en un minuto, minutito y medio te vamos a contar eso que te cae en el examen ese detalle que va a marcar la diferencia entre el aprobado, el suspenso o entre un aprobado sin más y una nota top, que seguro que es lo que quieres y estoy seguro que te vamos a ayudar entre YouTube, Instagram y TikTok así que como siempre te digo, toma papel y boli y prepárate, porque ahora sí que sí, arrancamos Hola a todos y bienvenidos un día más a Profe de Márquez hoy vamos con un ejercicio que subimos hace muy poquito un vídeo y tuvo muchísimo éxito, os gustó muchísimo y sobre todo os ayudó a seguir mejorando con las matrices y con los despejes de ecuaciones matriciales, así que hoy te traigo 5 apartados más 5 ejercicios que vamos a despejar y seguro que te ayudan a seguir dominando esta primera parte de los ejercicios hoy solamente nos vamos a quedar aquí, vamos a despejar y ya está pero ojo que en el examen primero tendrás que despejar y luego tendrás que hacer las operaciones pertinentes como te he dicho en la introducción, eso lo vamos a hacer dentro de muy poquito una ecuación matricial, despejar y resolver pero hoy solo nos vamos a centrar en los despejes así que antes de ir con el vídeo, como siempre decirte que si no estás sacando la nota que te gustaría en matemáticas que sepas que aquí en la escuela pues nos dedicamos a eso nos dedicamos a ayudar a los alumnos a conseguirlo lo hacemos con el programa Maths Acceleration y te dejo por aquí en las tarjetas un vídeo explicativo de qué es esto de Maths Acceleration donde no voy a ser yo quien te lo explique, sino van a ser alumnos de otros años que estaban en tu misma situación, que querían cambiarla que estaban viendo vídeos de YouTube como este que estás viendo tú y nos llamaron, nos contactaron a través del correo electrónico que tienes en la descripción o mensaje directo tanto por Instagram como por TikTok y nos comentaron su situación, nos dijeron Diego, profe de Marque, no sé qué nos pasa pero no llegamos a la nota que queremos o bien no aprobamos, o bien aprobamos pero no sacamos una muy buena nota y la necesitamos para estudiar una carrera que nos gusta y nos apasiona o que queremos estudiar o en una universidad determinada y no nos da la nota y necesitamos matemáticas y no conseguimos dar con la tecla ¿qué sucede? rápidamente, dos de los errores típicos te los cuento uno, la base falla te aprendes lo de hoy, pero lo de ayer pues está regular y suele aparecer también en los ejercicios no funciona y dos, si ves vídeos, si te preparas pero solamente las últimas semanas, los últimos días hay alumnos que le dan resultado hay otros que no si eres de los que no, no te vale tienes que hacer todas las semanas planificarte y entrenar para todo eso, match aceleration lo solucionaba absolutamente todo y si quieres saber qué es te lo van a explicar ellos en el vídeo que te he dejado por las tarjetas te van a decir qué es lo primero, te van a decir cómo les ayudo a ellos y cómo te puede ayudar a ti a mejorar tu nota en la asignatura de matemáticas y tres, los resultados que obtuvieron después de estar todo el año trabajando con nosotros te van a contar cómo empezaron cómo terminaron con qué nota empezaron con qué nota terminaron y vas a alucinar con el cambio que tuvieron así que si tú quieres igualar esto o superarlo contacta con nosotros correo electrónico lo tienes en la descripción mensaje directo tanto por Instagram como por TikTok evaluaremos tu caso veremos si te podemos ayudar si lo podemos hacer lo haremos lo antes posible para que consigas la nota que estás buscando así que una vez dicho esto vamos al vídeo de hoy vamos a la tablet vamos a despejar estas ecuaciones matriciales y vamos al lío bien pues ya estamos aquí ya estamos en la tablet y vamos a despejar la matriz X en las siguientes ecuaciones matriciales eso es lo que dice el enunciado me gusta porque hay transpuestas porque hay ecuaciones con varias X está interesante ¿vale? así que vamos a ponernos al lío y nada pues poquito más vamos con el F el primero vemos que tenemos una transpuesta tú sí ves que tienes una transpuesta te olvidas de eso lo despejas igual ya sabes a X transpuesta las sumas y las restas se pueden pasar automáticamente C-B y como ya sabes como no podemos pasar una matriz dividiendo vamos a multiplicar por la inversa por ese mismo lado para que la ecuación no varíe lo hacemos tanto por la izquierda como por la derecha es decir que a C-B también le tendremos que multiplicar por A-1 pero acuérdate de que si A-1 está multiplicando por la izquierda aquí también lo tendremos que hacer por la izquierda el objetivo de todo esto es que al haberlo hecho por los dos miembros la ecuación no varía y A-1 por A queda la identidad y la identidad por cualquier matriz es esa misma matriz lo que hace que despejemos la X pero ojo porque nosotros queremos la X no la X transpuesta ¿qué hacemos? pues muy fácil cuando tengas una transpuesta vamos a transponer un miembro vamos a transponer el otro y esto lo que hacemos es que la transpuesta de la transpuesta pues se queda como la X normal ¿vale? esto es una propiedad que te tienes que saber y el miembro de la derecha pues así se queda A-1 voy a hacer el menos 1 bien por C-B todo ello entre corchetes transpuesto ¿vale? esto sería lo voy a poner aquí para que lo veas X esto sería A-1 por C-B todo ello transpuesto bien vale vamos al G bien el G me encuentro que hay varias X lo vimos en el vídeo que subí hace muy poquito las pasas todas al mismo lado X-B menos X-B igual a ¿vale? saca factor común X por AB menos B por el lado donde estén las matrices como las dos están en la derecha pues a la derecha y ahora lo que tocaría sería pasar dividiendo el AB menos B ¿qué sucede? que no podemos pasar dividiendo las matrices y que lo que vamos a hacer va a ser multiplicar por la inversa por ese mismo lado AB menos B todo ello a menos 1 ¡ojo! porque si lo echo por la derecha a la A para que la ecuación no varíe también lo tendré que poner AB menos B elevado a menos 1 ¿vale? y nada pues esto lo que hace es que esto se convierte en la identidad como ya hemos visto en la anterior hace que se me quede la X suelta y esto sí que se me queda A por AB menos B todo ya a la menos 1 así que ya tenemos despejada la X la G como ves también muy sencillito A por AB menos B elevado a menos 1 muy bien continuamos vamos al H el H es muy sencillo porque solamente tenemos A y B son matrices que están multiplicando la X y nosotros como queremos dejar la X sola pues multiplicamos por la inversa a este lado por la inversa de B al otro y lo mismo que te conté antes para que la ecuación no varíe hay que hacerlo a la derecha también importantísimo que si aquí A la menos 1 está por la izquierda pues A la menos 1 por la izquierda y si B está por la derecha B a la menos 1 pues B a la menos 1 por la derecha esto se convierte en la identidad esto se convierte en la identidad y se me queda la X X este era muy facilito X es igual a A la menos 1 por C por B a la menos 1 muy bien lo tenemos continuamos el Y bien aquí lo que tenemos es pues un poquito como el H pero con una salvedad que te tienes que aprender mira aquí el error típico del alumno es que claro como normalmente está acostumbrado a multiplicar por la inversa aquí a lo mejor te puedes equivocar y decir vale aquí a la derecha multiplico por la inversa de A esta me la sé Diego muy bien y aquí por la inversa también ¿no? como siempre multiplicamos por la inversa pues hoy también no aquí no toca multiplicar por la inversa porque si tú multiplicas por la inversa esto no se queda como la identidad y no voy a poder despejar la X aquí lo que toca es multiplicar por A normal ¿vale? es fácil lo único que claro el alumno como está acostumbrado a casi siempre multiplicar por la inversa para que se vaya A o para que se vaya B pues va con el piloto automático no piensa y se equivoca aquí no aquí tocaba por la A ¿para qué? para que esto se convierta en la identidad para que esto se convierta en la identidad y tengamos despejada la X recuerda que para que la ecuación no varíe hay que hacerlo tanto a la izquierda como a la derecha es decir si aquí vamos multiplicar por A a la izquierda pues esto será A por A más B y por A a la menos 1 a la derecha ¿vale? y este sería el despeje X A por A más B por A a la menos 1 ¿vale? bien esto está despejado esto también está despejado porque queda la identidad A por la izquierda A a la menos 1 por la derecha perfecto bien repasado para ver que todo está correcto y vamos al último ejercicio se debe olvidar el J el J me encuentro que hay 2X por lo tanto la paso al mismo lado AX menos X igual a A menos B ¿vale? ya sabes que la suma y las restas no tienen ningún problema con las ecuaciones matriciales ¿qué sucede ahora? que vamos a sacar factor común y claro como la A está por la izquierda aquí acuérdate que es como si hubiese un 1 que lo ponemos por el lado esto te lo expliqué también el otro día pero te lo vuelvo a explicar el número sí que me es indiferente por el lado que esté o sea esto puede ser menos 1X o menos X1 esto es lo mismo esto y esto es exactamente lo mismo no afecta en nada ¿vale? entonces nosotros como la A está por la izquierda nos vamos a quedar con el 1 por la izquierda y vamos a sacar el factor común por la derecha que es X y esto me quedaría A menos 1 pero aquí es otro de los errores de los alumnos que cometen que es que ponen A menos 1 pero bueno Diego si me acabas de decir que aquí hay un 1 tendré que poner un 1 al sacar el factor común y yo te digo no porque es 1 por la identidad ¿vale? si hubiese 2 2 por la identidad si hubiese 3 3 por la identidad siempre hay que multiplicar por la identidad porque no podemos restar una matriz con un número tiene que ser una matriz con otra matriz y si tengo un número Diego pues le añades la identidad en mi caso menos 1 por la identidad o lo que es lo mismo menos la identidad igual a A menos B ¿vale? y nada ya lo mismo de siempre como esto está por la izquierda pues A menos I por la inversa esto A menos B pues lo voy a multiplicar por A menos I todo y a la menos 1 por A menos B esto hace la identidad así que se me va despejo la X y esto es el despeje finalizado ¿vale? te lo voy a poner por aquí por si pues bueno quieres repasar o lo que quieras ¿vale? menos 1 por A menos B y ya tenemos el ejercicio de hoy venga perfecto pues otro vídeo más al canal que seguro que te ayuda que seguro que te hace mejorar que seguro que te hace repasar el anterior vídeo gustó muchísimo lo necesitabais o eso me comentasteis por mensaje directo así que aquí tenéis otro para que sigáis practicando así que si tú también quieres comentarme cosas pues suscríbete al canal lo primero para seguir viendo todos estos vídeos y para seguir mejorando la asignatura de matemáticas pero síguenos por Instagram síguenos por TikTok para todas estas cosas primero porque el contenido cambia y es más cortito y es más rápido y esto te va a ayudar pues a que en un minuto se te quede algo que te va a caer en el examen normalmente solemos subir cosas directas rápidas que te van a hacer un clic y que en el examen te van a caer así que ya solo por esto merece la pena seguirnos por Instagram y por TikTok pero es que además nos puedes preguntar cosas o nos puedes comentar si te ha gustado un vídeo o nos puedes decir oye ¿podéis subir este tipo de cosas? o ¿tengo dudas con este ejercicio? nos podéis comentar todo lo que queráis así que para ello suscríbete al canal como os lo acabo de decir y síguenos por Instagram y síguenos por TikTok y si necesitas ayuda personalizada que sepas que aquí en la escuela pues nos dedicamos a eso ayudar a los alumnos a que consigan la nota que quieren lo hacemos con el programa Match Acceleration y te invito a que te vayas al principio del vídeo que pinches en las tarjetas y alumnos de otros años te van a explicar primero que es Match Acceleration segundo cómo te puede ayudar a ti a mejorar tu nota en la asignatura de matemáticas cómo les ayuda a ellos y tercero te van a contar los resultados que obtuvieron después pues eso de estar trabajando todo el año con nosotros empezaron con una nota terminaron con la otra y créeme que vas a alucinar con el cambio que dieron y nosotros no te lo vamos a contar te lo van a contar ellos que son los protagonistas que tú eres el protagonista y si quieres cambiar esta nota contacta con nosotros correo electrónico lo tienes en la descripción o mensaje directo tanto por Instagram como por TikTok y agradecer que te haya llegado hasta el final del vídeo y decirte que si tú quieres nos vemos en próximos vídeos un saludo si te ha gustado el vídeo puedes hacer tres cosas la primera darle a me gusta la segunda suscribirte para no perderte ningún vídeo más y la tercera compartir con tus amigos y tus compañeros de clase si piensas que les puede interesar y ¡Gracias! 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 Gracias.